China y Venezuela somos socios y amigos muy importantes. Toda la cooperación coincide con un concepto de Franja Gruta. Por ejemplo, China construyó aquí las viviendas ferrocarriles, también ofrecemos tecnología para la manufactura de la industria del país, cerca de Vigía, hace años construimos la planta de electricidad. Todo esto es una conectividad de infraestructura.